Música Vean mi raza Los encontramos aquí Vean En este Tintón Vean Aquí esta Dos Bueno esa Volkswagen Y ahí esta la otra Vean Del 70 Vamos a colgarlo por aquí Vamos a ver que hay Vean Tortuguillas Las Tortugas Vamos a ver que hay aquí AW Ahí esta un Ford GT Acá tenemos A ver que tenemos aquí Un chip Vamos a ver que hay aquí Porque Ya ven que Ya Ya están sacando también Patinetas En set Así Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vean También Ya ven que Antes nada más sacaban uno Si ya están sacando así Están sacando ya de Margo Margo Y Vean Vean Que más hay aquí Un matchbox Vean Estas Ah Ah En Bentley Wow Esta Esta bueno Esta Bentley Aquí 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 a ver A ver Él Que es lo que hay El Spider McLaren Y Tenemos esta La de cortar Maíz Tenemos otro Este Tenemos aquí La La Ford Lining vean El 70 también Nada más que Pues vamos a ver que más que sigue Aquí hay unas trocas Vamos a colgar ahí Vamos a ver que más hay porque Este loquecito Está bueno Trae unas trocas Aquí es donde Donde viene Aquí es donde viene Esta toyotona Que por cierto la vamos a dejar Aquí donde está colgadita Y aquí hay otra Aquí hay otra Esta toyota también la vamos a dejar ahí colgadita Esta otra Lining También la vamos a dejar aquí colgadita Aquí tenemos Este Porsche Spider Nada más que vea Wow El nivel de detalle de este Este sí que está Una volvadora belleza Me gustó eso Y como está La burbuja quebrada Pues se alcanza a resaltar Más de ahí está Tenemos el El gemera Ya ven que Pues me raza Algún ratón Que venga Nada más le va a hacer así Y lo va a sacar Y se lo va a llevar Porque está Está bien frío ya Ojalá Y los ratones No hagan de las suyas Porque ya ven que andan sueltos dos ratones Y pues es lo que hay Aquí En la famosísima En la famosísima T Vea Solo hay de Mario Hay estos también Los que Vea Aquí tenemos el Shelby Aquí tenemos el Mini Cooper Otro Shelby Vea Dumpster Les digo Que tenemos aquí Prácticamente Como que No pone mucho La verdad Vean También esto Pues esto sí que está lleno Pero Lo que queremos Vea Todavía está la Lightning Ya ven que Aparte de esta Ya está En un paquete También una blanca Ya Aquí todavía están esos Este me gusta Para meterlo A mi colección Todavía No lo consigo Es una de las variantes Que me falta De todos los que van de esos Pero pues Oh wow Vean Vean nada más Este nuevo recolor Saben que este Déjenles cuento Este ya es de la caja D Normalmente pues yo he visto Hasta la caja Oh sí Un día sí Mire piezas De la caja D Porque tengo El Skyline Pero este No lo había visto Vean Y este Me gusta Este casquito Me gusta Son de los pocos Que Que Todas las otras variantes No me han gustado Pero este Creo que este Sí me gusta Y no sé Si dónde me lo voy a llevar Para poner unas llantitas Ah se me hace así bien Por Bueno No sé por qué Pero se me hace bien Me llamó la atención Vean Me llamó la atención Ese Así es de que pues Me llamó la atención ¡Suscríbete! Y pues ya mi raza Después de ir A la famosísima T Después de pasar A la otra tienda Donde pues ya vieron Que me encontré El buen chesote De cajas Pero pues No pude grabar Como yo hubiera querido Dándole despescuece A una Otra Otra Y a otra caja Porque Pues Me cayó El acaparador De esa zona Y Se empezó A poner Roñoso Mi raza Porque ya saben Que hay muchos Que Se creen Y se sienten Dueños De las tiendas Y si alguien va Pues Se enojan O algo Y luego Luego Mire Que Se Empezó A Poner Roñoso Luego Luego Que llegó Y miró Que yo ya traía Pues el botín En las manos Los super Más Cotizados Del 2022 Y que PESA 23 También están Muy buscados Muy cotizados Hasta donde yo estaba Empecé A escuchar Como se le retorcian Las tripas Así como Si estuvieran Quebrando Chicharrones No sé Se le retorcian Las tripas Hagan de cuenta Como se le están Retorciendo Las tripas A los Jerez Que se meten A ver mis videos Cuando encuentro Supers Y que les da Coraje Que me los encuentre Así como ahorita Se le están Retorciendo Las tripas A ellos De coraje Así al Acaparador También Pero pues Ni modo Me tocó Llevarme el botín Le tocó Perder a él A veces A mí me ha tocado También que me ganan Las piezas Pero pues Como yo digo Sin llorar Y así es de que Como vieron En el título Mi raza Pues aquí Les voy a enseñar Las piecesotas Vean nada más Que piecesota Mi raza Este Hermosísimo Super TH Que Es Una Verdadera Belleza Es Una pieza De las Más Cotizadas De los Últimos Años Y pues Aquí la vamos A poner Vea Aquí también Tengo unas Cajitas Todavía Que No he enseñado Que me llegaron De RLC También Aquí me traje Otras piezas De De otra Tienda Que pasé Pero pues Estas las vamos A enseñar Porque van a salir En el próximo Video Así es de que No se lo pierdan Y pues Les voy a enseñar Más bien Aquí les voy a poner Las piezas Otras Vea Vea Nada más Ven que yo ya me había Encontrado Uno de estos Que también Se lo gané A un acaparador En una tienda Entonces Ya tenía Uno Y pues Aquí tenemos Vea Otro Vea Nada más Que Hermosísima Pieza La verdad Que Estas piezas Si que es Un buen Trofeo De cazador Aquí lo vamos A poner Y Aquí vamos A poner Pues La otra Piecesita Que nos Encontramos Vea Ahí está Su TH Que es Una verdadera Belleza Vamos a ver Su flamita Vea Ahí trae Su flama También Nada más Que el reflejo De la luz No me ayuda Pero ahí está Su flama Así es De que Pues aquí Tenemos Estas dos Piecesitas Y Pues como les digo Esta Otra pieza Es la pieza Que yo Ya había Cazado Hace Tiempo Entonces Ya tenía Uno Por lo menos Un buen Botín Sin esperar Que pues Cuando menos Uno espera Le llegan Las piezas Le llega La suerte Y pues Yo Creo que Estoy bendito Me llegó Me llegó La suerte Así es De que Pues Ahí tenemos Esas tres Piecesitas Que las vamos A poner ahí Para que se vean Bien Y pues Aquí tenemos Otro Mi raza Que este Yo ya lo había Enseñado Hace Vario Tiempo Yo ya lo había Enseñado Que aquí lo tenemos Vean Se acuerdan Que se los había Enseñado Este lo cambié Por otro Super En tarjeta Veanlo Entonces Pues Ya tenemos Cuatro Y Nada más Que yo Me gusta Ponerlo aquí En esta Tarjeta Porque A este Le voy a hacer Un acrílico Bueno Tengo un acrílico Pero lo voy a poner En un lugar Especial Vean Y aquí lo tenemos Así es de que Pues Aquí tenemos Un error Aquí tenemos Mi raza Estas cuatro Piecesitas Que Pues Son Una verdadera Belleza Los cuales Como les digo Salí con la mano En alto Nunca me había Pasado esto Les digo Yo quisiera Hubiera querido Grabar Todo Como siempre Lo hago Pero pues Ya ven que Que pues Por circunstancias No se pudo Pero pues Ya ven que ahí Está el video Todo el cajerío Que me encontré Y Fue un Muy buen día Esto Los voy a tener Como trofeos Creo que son Los mejores Trofeos Que tengo Desde que Tengo De cazador No se No se Si voy a cambiar Alguno De estos Tal vez Si voy a cambiar Alguno De estos Pero solamente Lo voy a cambiar Por un STH Skyline R34 El verde Del 2019 Así es Así es De que Si tú Quieres cambiar Uno Y tienes Un skyline Verde Interesa Uno de estos Pues Podemos hablar Porque Pues Quisiera tener Otra parte De los que Tengo Skyline Pero También Estoy pensando Si deshacerme De este O no Deshacerme Tal vez Vaya a cambiar Uno La verdad No se O tal vez No Porque Ahí los voy A conservar Un buen Botín Y como Les digo Mi raza Pues Fue un Buen día Y Pues Hasta aquí Vamos a cortar Este Pequeño Video Con Esa Imagen Vea Así es De que No se Desesperen Si no se Llegan a Encontrar Un Super Puede Pasar Tiempo Y después Se lo van A encontrar El día Menos Esperado Y no Hagan Caso Ni raza A los Acaparadores A las Personas Que les Digan Que esas Son Sus Tiendas Que ellos Ahí Cazan Ustedes Vayan A donde Se les Inche La Gana A donde Quieran A cazar Así es De que Nos vamos A despedir Mi raza Con estas Chuletotas Y nos Vemos Hasta La Próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.